Este Siloé 7 de Paranantero comienza pues a ocultarse el sol acá en Siloé hoy miércoles 6 de enero de 2020 en este atardecer acá en la ciudad de Cali perfeccionalmente en Siloé Cae la tarde para darle paso a la noche acá en Siloé hoy miércoles 6 de enero de 2021 Siloé 7 de Paranantero comienzan a caer algunas gotas de agua La mañana llovió, en la tarde también cayó algo de lluvia pero no fue muy fuerte Y así he estado pues todo el día de hoy miércoles 6 de enero de 2021 Atardecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé Hoy por esta imagen del barrio Brisas de Mayo y por el ojo de Igual que Cañabaralejo Va cayendo la tarde acá en Siloé para darle paso a la noche Hoy miércoles 6 de enero de 2021 La estación del cable de Brisas de Mayo Y así se va yendo la tarde para abrirle paso a la noche Hoy miércoles 6 de enero de 2021 Recuerden que hoy miércoles 6 de enero que queda a las 11 de la noche Y hasta mañana jueves a las 5 de la mañana Siloé 7 de Paranantero Atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Este es Siloé 7 de Paranantero Continuamos con este atardecer Hicimos una parte desde allá, desde el embalse del río Cañabalejo Y seguimos acá cuando ya el sol se va ocultando En esta hermosa tarde de este miércoles 6 de enero de 2021 Atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Hoy miércoles 6 de enero de 2020 Una hermosa panorámica de parte de el cementerio San José de Siloé Y la ciudad de Cali con sus parallones Comienza a caer la tarde para darle paso a la noche Este es Siloé 7 de Paranantero Desde el techo del Museo Federal de Siloé La primera parte la hicimos desde el embalse del río Cañabalejo Atardecer de hoy Miércoles 6 de enero de 2021 Este es Siloé 7 de Paranantero Usemos tapabocas para disminuirle la velocidad a la pandemia